Bueno, Juan Carlos Monedero, el amante, otrora, ¿vale? Antaño, de los escraches, el que decía el miedo tiene que cambiar de bando, pues resulta que ha cambiado y ahora ya no le gusta. Fíjense. Fíjense. ¡Para que no lo pueda! ¡Fuera! 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 Bueno, pues así se han puesto y ahora ya Jesús Ángel ya no le gusta. El jarabe democrático que él dedicaba a todos los demás, repito que yo en la vida he defendido ni defenderé que se acose a la gente, pero oiga, es que usted ha dicho auténticas barbaridades, señor monedero, de toda esta gente. Entonces, usted ha pedido expropiarles, usted les ha llamado pijos, usted ha dicho que es que esta gente no tiene derecho por el hecho de no ser de los suyos, que tenía que cambiar el miedo de bando y que esta gente tenía que vivir atemorizada. Y ahora va y resulta que se enfadan con usted. Pues es bastante ilógico, ¿verdad? Yo no lo voy a defender, pero es bastante ilógico. Y ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya a usted no le gusta. Cuando usted lo hacía desde el 15M, cuando usted lo hacía en las asambleas universitarias, los soviets, ¿verdad? El soviet de la Complutense, que le llamaban, entre otros, Pablo Iglesias y le llamaba Juan Carlos Monedero. Ahora ya no mola porque resulta que se lo hacen a ellos, Jesús Ángel. Gracias.